Cuando mañana se siente a cenar con su familia, asegúrese de que no haya lechuga en el menú, específicamente lechuga de tipo romana. El Centro de Control de Enfermedades detectó un brote de la bacteria E. coli en las lechugas y no está seguro dónde se originó. Hasta ahora ha habido casos en 11 estados, incluyendo Nueva York, Illinois y California. Desde octubre, 32 personas se enfermaron, 13 fueron hospitalizadas, una de ellas con fallo renal. En estos casos se producen entonces una serie de síntomas, más o menos al tercer o cuarto día de ingerirle el alimento y que son por ejemplo diarreas, vómitos, fiebre, diarreas con sangre a veces y muchas veces dolores abdominales. Autoridades federales de salud están urgiendo a los restaurantes que dejen de servir lechuga romana y a los mercados que dejen de venderla, pero muchos lo siguen haciendo. José Gil cree que su lechuga es segura. ¿Esta lechuga que está aquí usted la comería? Bueno, sí, porque por lo menos tengo seguridad de que de donde lo compro me dicen que no es la contaminada. El problema es que nadie, ni las autoridades, saben de dónde viene la lechuga contaminada. Pues no compré ahorita porque vi las noticias y pues tratar de evitarla nada más. ¿Tenías alguna en casa? Sí, tenía dos, pero las tiré. Tirar la lechuga sigue siendo la mejor opción. Lavarla realmente no hace diferencia porque la bacteria penetra en las células y el agua no le hace nada. Lo mejor es no consumirla. La medida de suprimir la ingestión de lechuga cuando hay un brote sí es correcto hasta cierto punto. A veces es un poco exagerado, pero sí evita la infección. Después de todo, si usted es uno de los afortunados que puede reunirse con sus seres queridos, en la cena de mañana debería haber varias otras opciones. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión.